Gracias a Dios, hemos entendido a que Dios nos ha llamado, a que Dios nos ha enviado Y hemos reconocido que toda gloria y honra siempre será para Él Baby Norie, Norie, sube Entro en tarima y comienzo cantando, el espíritu bajando Y más tarde súbeme el volumen, porque voy, voy, voy Y más tarde súbeme el volumen, porque voy, voy, voy Tú sabes Sigo ministrando el espíritu, trabajando al corazón, llegando a NF y dale, súbeme el volumen Porque voy, voy, voy Y más tarde súbeme el volumen, porque voy, voy, voy No sé qué hacer sin mi Dios Mejor no subo a tarima No cantaré de emoción Son temas que vienen de Dios Es el que me da la rima, siempre con mi buen tarima, es mi inspiración y todo es mi amparo Voy a impactar las naciones a través del canto, no sé qué es tan tipa fuera el quebranto No me mire con cara de espanto, es que Dios sobre mí descendió su manto Si el enemigo tienta rápidamente percibo, aunque me quiera sacar del juego sigo activo Se rompen las cadenas, aterrizó mi Cristo vivo ¡Zoom! Lo respiro ¡Pum! Me lo vivo Cuentaré de sufrir con tarima y comienzo cantando el espíritu bajando Y más tarde súbeme el volumen, porque voy, voy, voy Y más tarde súbeme el volumen, porque voy, voy, voy Sigo ministrando el espíritu, trabajando al corazón, llegando a NF y dale, súbeme el volumen Porque voy, voy, voy Y más tarde súbeme el volumen, porque voy, voy, voy No sé qué hacer sin mi Dios Mejor yo tu buen tarima Lo cancharé de emoción Son temas que vienen de Dios Es el que me da la rima, siempre conmigo en tarima, es mi inspiración y todo es mi amparo Y lo más importante, tengo una relación verdadera y he llegado sin promotores, dinero ni disquera Y he llegado porque he puesto mi confianza en él, ahora entiende porque mi primer disco fue solo por él Hablando claro estoy, consciente en lo que digo, ponchando la tarima y rematando al enemigo Así mismo lo recibo para contarte la historia, que te grito siempre sea la gloria Entro en tarima y comienzo cantando el espíritu bajando Y más tarde súbeme el volumen, porque voy, voy, voy Y más tarde súbeme el volumen, porque voy, voy, voy Sigo ministrando el espíritu, trabajando al corazón, llegando a Netflix, dale súbeme el volumen Porque voy, voy, voy Y más tarde súbeme el volumen, porque voy, voy, voy No sé qué hacer sin mi Dios Mejor no subo a tarima Lo cantaré de emoción Son temas que vienen de Dios Es el que me da la rima, siempre con mi buen tarima, es de inspiración y todo es mi amparo Toda gloria y honra siempre sea para mi rey Y siempre, mi Dios Tú sabes Baby Nore Noreel Amor eterno coming soon Rádica Toda gloria siempre sea para Dios Y toda gloria siempre sea para el rey Y toda gloria siempre sea para el rey Y toda gloria siempre sea para el rey Gracias.